De las tazas sobre el mantel De la lluvia derramada Un poco de miel, un poco de miel No basta El eclipse no fue parcial Y cegó nuestras miradas Que vi que llorabas Que vi que llorabas Por él Música Un sorbo de distracción Intentando descifrarnos No hay nada mejor No hay nada mejor Que casa Te paro a tres 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 Gracias por ver el video.